No me digas nada, solo vete y déjame sufrir Las palabras sobran, que más da, nada van a cambiar Timbales de la Cumbia Hoy este amor ha llegado, ha llegado a sufrir Al amor de tú y yo, nunca, nunca supimos cuidar No me digas nada, solo vete y déjame sufrir Las palabras sobran, que más da, nada van a cambiar Pero no pienses que yo, suplicaré por tu amor Aguantaré hasta el final, de nuestra despedida No quieres verme sufrir, no quieres verme llorar Y que me arrastre hasta ti, suplicando tu perdón Por tu maldito amor, por tu maldito amor Por tu maldito amor, por tu maldito amor Lloraré y no haré tan para adentro Que solo mi corazón se enterrará Sin querer, amé, pero tú no Y que vence a la Cumbia Ojo y este amor Ha llegado, ha llegado a su fin Amor que tú y yo Nunca, nunca supimos cuidar No me digas nada Solo vete y déjame sufrir Las palabras sobran Que más nada van a cambiar Pero no pienses que yo Suplicaré por tu amor Aguantaré hasta el final De los terrestres de vida Tú quieres verme sufrir Tú quieres verme llorar Que me arrastres de ti Suplicando tu perdón Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Lloraré Y no haré tan para adentro Que solo mi corazón Se enterará Que déjame Que no temor Que no temor De los terrestres de la cumbia Que no temor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!